Ok gamers, hay que darle un grandísimo aplauso a Sony Así es amigos, ya Sony decidió subir de nivel su Playstation 4 Slim Ya no... bueno, se va a descontinuar el Playstation 4 Slim de 500 GB Va a ser reemplazado ahora por uno de un terabyte que viene siendo lo doble de memoria amigos Wow, eso es algo muy impresionante y muy buenas noticias para todos los gamers que quieren comprar su nueva consola de Playstation 4 Que aún no la han comprado, deben estar bien felices amigos porque esos extra 500 GB les va a ayudar muchísimo Entonces ya va a costar 300 dólares por el Playstation 4 Slim de un terabyte empezando en una semana más en este mes de abril En Estados Unidos, todavía en Latinoamérica y en otros lugares todavía no se va a lanzar ese paquete Ese bundle, pero pronto yo creo, esperemos que pronto en Latinoamérica llegue ese bundle de 300 dólares Aunque va a costar un poquito más por la diferencia de la importación Pero es algo que Microsoft debería de aprender amigos, también Microsoft debería de vender su paquete normal En vez de 500 GB, que sube a 1000, que que les cuesta amigos, ya ahorita, ya pasaron 3 años desde que se lanzó el Playstation 3 Digo el Playstation 4, entonces ya 500 GB no es nada para ellos, yo creo que no le pierden nada Ya han tenido mucha ganancia estos cabrones por mucho tiempo Entonces no les cuesta nada subirle lo doble Y aparte que se ocupa amigos, uno desde el principio ya sabíamos nosotros que 500 GB no iba a ser suficiente Es muy poquito, ocupamos más Porque yo me acuerdo la primera vez que compré el Playstation 4 y el Xbox One Llegué a mi casa muy feliz Y instalé la consola y después de las actualizaciones y los setups y todo eso Se comió 320 GB amigos Y me quedé con solo 180 Ya sea para los videojuegos o las capturas Yo uso mucho las capturas amigos, me gusta grabar clips de gameplays O si me gustó una escena bien, la grabo para poder, como ahorita que estoy subiendo este clip es de Yakuza Entonces eso consube también más Y no se les olvide amigos que hay juegos que pesan más de 100 GB Juegos como Grand Theft Auto V Que está súper pesado por las actualizaciones, los DLC, los patches que le han hecho También el Dead Rising 3 pesa como 102 GB El Halo 5 lo puse hace como dos meses Estaba jugándolo y vi que pesaba 99 GB Y dije wow Entonces si tú tienes la consola de 500 GB Y compras el Grand Theft Auto V El FIFA El Fallout 4 Y el Halo Ahí está Se te cavaron Los 180 GB O si tienes el Play 4 Si compras el Grand Theft Auto Compras el Fallout El Street Fighter Y el Bloodborne Ya, ya valiste madre Entonces esos 500 GB extras que nos van a dar Y se ayudan mucho amigos Si ayudan mucho porque van a ser enfocados en puro juego ¿Verdad? Y aplicaciones Que quieras tú agregarle a la consola Entonces es muy bien Yo me acuerdo que Cuando compré La memoria externa para mi Xbox One de 2 TB Instale 30 GB Completos Y se logró consumir Un Se ve que un TB Un TB por 30 GB Entonces yo ahorita tengo instalados Yo tengo una memoria en Xbox One de 4 TB Que viene siendo 4000 GB Y tengo instalado más de 160 GB Y todavía tengo Un 30% más Libre Entonces que 300 GB Tengo libres todavía Entonces yo creo Que con un TB Va a ser más que suficiente amigos Porque Aparte No tiene nada de chiste Tener todos los juegos Instalados Yo los instalé Para hacer un video Subí un video De todos mis juegos Que tengo instalados En mi memoria de 4 TB Pero Obviamente va a haber juegos Que no siempre juegas Entonces Los puedes instalar E instalarlos otra vez Cuando los vayas a jugar Mientras Tengas instalados los juegos Que en realidad Si juegas al diario Entonces Muy buenas noticias amigos Ojalá que Xbox aprenda de esto Y venda su consola De 300 dólares Que Originalmente ahorita Está en 500 GB Que le suban también Entonces Muy buena movida De Sony amigos Hay que estar orgullosos Están aprendiendo Sus errores Y están teniendo piedad Porque yo tengo Muchos camaradas Que me escriben Y están tristes Porque Ocupan la memoria externa En su Xbox One O el Play 4 Están tristes Y pues Tienen que gastar Como 100 dólares O 80 dólares En un hard drive externo Y con ese dinero Se pueden comprar Un videojuego Entonces Eso es Es algo terrible Amigos Pensar que te vas a gastar Algo Por algo Que debería Deber Ya venir incluido En la consola Más memoria Y sacrificas Un juego Por más memoria Eso es algo Muy triste Amigos Entonces Yo creo Que ya no va a pasar En el Playstation 4 Porque con un terabyte Amigos Créeme Que es más Que suficiente Van a estar bien felices Con esos Con toda esa memoria Y van a poder Ser libres Al fin Porque 500 Gigabytes Es una esclavitud Esclavitud Casi casi Eso amigos Entonces amigos Síganme en Facebook En Instagram El link está abajo En la descripción Apoyen mi canal Apoyen Mi Facebook Compartan con sus amigos Corran la voz Y hasta la próxima Amigos Adiós Adiós